¡Suscríbete al canal! En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie, pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyajin. ¡Suscríbete al canal! Yo no he niado nada. Creo que necesito ser más duro con tu vida. ¡Ah, por supuesto! ¡Ya entendí! Haré un mayor esfuerzo para igualar la rutina de entrenamiento extremo que lleva Kakaroto. El orgullo no sirve para nada. Es raro que un Saiyajin sea tan orgulloso. ¡Este orgullo será tu permisión! Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco, Vegeta está haciendo un exorbitante intento por conseguir el famoso Ultra-Smith ¿Qué poder tan destructivo tiene? Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes ¿Qué pasa? No luces satisfecho ¡Grandioso! ¡Continúa así! ¡Cacarotto! Solo en mis sueños pelearía contra ti en un lugar como este La verdad me emociona mucho esta pelea ¡Se te olvida que siempre estoy listo! ¡Ya! ¡Hazlo, Cacarotto! ¡Ja! ¡Y no pienso limitarme! Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo para fin de año Estaremos sorteando 3 Playstation 5 para el primer lugar Completamente nuevas para todos sus suscriptores Para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos Primero tienes que ver completamente este video Al terminar dejar tu like y comentar PS5 Recuerda que el programa validará que efectivamente hayas realizado estos 3 pasos para ser seleccionado También rifaremos para el segundo y tercer lugar Una consola Xbox versión X y una Xbox versión S Puedes participar realizando los pasos anteriores Pero comentando Xbox Series X o versión S Participa en este nuevo y mega sorteo Recibiendo a las consolas de nueva generación Que el canal te estará regalando Participa y mucha suerte a todos Por mi voluntad esto terminará Nada como un buen desafío Bueno, ya que lo mencionas Tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder Imposible No hay forma de ganarle Lo que sucedió fue que me confié en aquella ocasión Esta vez pelearé utilizando mi última transformación Vamos a fusionarnos A como de lugar Vegeta Recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¡Gracias! La unión de Vegeta y Kakaroto merece un nombre, creo que Vegito suena bien. Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar. ¿Fusión? ¡Qué injusto! ¡Suficientes palabras! ¡A perear! ¡A perear! ¡ ERIC! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Acabemos con esto! ¡Gracias! Esto ya no es divertido, es triste. Al menos podrías esforzarte. ¿O esta muestra patética es tu mejor esfuerzo? Si es así, lamento haber sido duro contigo. ¡Fue mi error! ¡Gracias! 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 La justicia no se servirá sola. Tomen su merecido. Seguramente podrán derrotarlo. Seguramente podrán derrotarlo. Me faltó alguien. ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido. Este tipo es increíble. Está más allá de mi nivel. Victoria total. Me siento como poseído. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponlo en mi cuenta. ¡Ya basta! ¡Ya fue suficiente! ¡Ahora ya los verás conmigo! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Esto es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes. ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Muy apreciado. Te lo agradezco. Eso era lo que necesitaba. ¡Gracias! 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 Hay que continuar con el entrenamiento. Pero sí ha hecho unas cuantas series de entrenamiento de 100 repeticiones. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie. Ya verás que lo encontraré personalmente y lo mataré para demostrarte que soy el mejor. ¡No quiero que te pierdas en esto! ¡Gracias! Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. ¡Esa es la evolución! Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo. ¡ happens! No! ¡Yep! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Valió la pena esperar con tanta paciencia! ¡Gracias! 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 ¡Azulihin! ¡Gracias! 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 ¡Has llegado! ¡Gracias! ¡Virá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El ¡Suscríbete al canal! 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 Entre la vida y la muerte, yace la inmortalidad. Algunas cosas, deben permanecer enterradas. Los eones pasan como días, estrellas moribundas, eso es el cielo. Los eones pasan como días, estrellas moribundas. ¡Suscríbete al canal! ¡Apenas sentí eso! ¡Ojalá dejaras de jugar y empezaras a pelear! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Gracias! 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 Esta batalla será mi obra maestra. ¡Puedo continuar! ¡Gracias! 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 ¡Tenles el valor! ¡Cada muerte nos acerca más a la victoria! ¡Gracias! 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 No habrá vuelta atrás. Luchen o sean olvidados. Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad. El honor no los salvará. Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡No! 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 Enséñenles a temernos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡No! ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¡¿Qué esperas?! ¡Ja! ¿Cómo rayos lo hizo? ¡Ja! 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 Sembremos las semillas del conflicto. Furia en contra de la luz moribunda. ¡Ja! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya veo! ¡Vegeta fue quien se equivocó! ¡Claro que no! ¡Hice lo que me pediste, insecto! ¡Te dije que tenías que estirar el dedo en el último paso, Vegeta! ¿Vas a dejar que tu amada Bulma también muera? ¡Suscríbete al canal! ¡No! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. ¡Oiga por aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 a volver ¡Papá, pulpa, pulpa ¡Aré, pulpa! ¡Vamos! ¡ landmark, pulpa, pulpa! ¿ непolta? ¡Vamos por la parada! ¡Impresionante, Vegeta! No puedo creer lo fuerte que te has vuelto Algo me dice que ya hasta superaste todas mis habilidades ¡Vegeta! 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 ¿Qué es ese? ¿Qué clase de aquí es ese? ¡No te confíes, Kakaroto! Lo más seguro es que haya obtenido la forma original de un Saiyajin ¡Vegeta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, el golpe final. ¡Gracias! 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 ¡Noooooóóón! ¡Noooooooooooooo! Noooooaaaaahhh! ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? Ahora sí me iré con toda seguridad. Kakaroto, tú serás el primero en morir, más vale el que estés preparado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes poderes limitados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Seré suave, de mal agüero. ¡Ponco! ¡Vacarás, chaco! ¡Ponco! ¡Gracias! No he podido descifrar sus ataques. ¡Esplandón! ¡Hay! ¡Sabeles! Ahora viene la destrucción Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo Si Kakaroto lo hizo yo también puedo Vaya, eso fue muy halagador Ahora tendrás tu deseo Pareces una de esas personas cuyo interior sería interesante por eso ¡Susako! 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 ¡Suscríbete! ¡Entonces brinda el boss ante ante mí! ¡Suscríbete! Una estrategia muy eficaz. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Nosotros no podemos perder! ¡Además pertenecemos a la familia guerrera de los Saiyajin, Vegeta! ¿Por qué? ¿Por qué insistes con eso? ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar, Vegeta! Ahora viene la destrucción. ¡Vegueta! ¡Es hora de fusionarnos para acabar con todo esto! ¡V Егоro! ¡Estoy listoo! Se siente bien hasta ahora Mejor de lo que esperaba Llamo a esta lección super bellito Rojo se tornarán los ríos Rojo se tornarán los ríos Lo que tienes Apenas sentí eso Ojalá dejaras de jugar y empezaras a pelear Un ejercicio agotador Puedes intentarlo pero me temo que quedarás bastante decepcionado ¡Vamos! ¡Deja que fluya! ¡No! 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 Suficientes palabras, ¡a pelear! Pues ni hablar, creo que necesito ser más duro contigo ¡A pelear! ¡A pelear! Me llamo Broly Los Saiyajin son seres muy interesantes ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Gracias! 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 ¡Imposible! ¡Gracias! ¡P builder! ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¿Qué está pasando aquí? ¡Bajor! ¿Qué? ¿Qué huracan los meat dayas? Pero, ¿qué, qué significa todo esto? ¡Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los aplastaré a todos! ¡Muelan! ¡Nada me detendrá! ¡Estás acabado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás tengan razón, esto se está poniendo muy grave Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Me duele Me doy cuenta de que me has hecho pedazos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay vuelta atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Termino! Supuse que si usaba mi ki no te haría daño en lo absoluto, pero veo que tampoco lo logré haciendo un golpe normal. Creo que tendré que buscar otro método. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. ¡Miembro a miembro! ¡Los haré pedazos! Al alcance de mis garras. Yo te enseñaré lo que es un monstruo. ¡Cállate! ¡Los haré pedazos! ¡Los haré pedazos! ¡Gracias! ¡A toda marcha! ¡Pensamos igual invocador! ¡Esto es lo mínimo que puedo hacer! No, imposible. Gohan ha incrementado sus poderes, pero por más que lo intente, no podrá ganarle. Veo la sabiduría en eso. Extraño a los niños. ¡No! ¡Qué extraño en ese mundo! ¡A pelear! ¡No! 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 ¿Quién es? ¡Es muy fuerte! Es un ki muy poderoso No sé de quién se trate Podría ser un nuevo enemigo Esperamos nuestro momento La batalla se acerca La cicatriz de cristal está llorando ¿Qué? ¿Hay algo diferente? No puede ser Su cara cambiando ¡Siempre me dijo! ¡Scar! 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 ¡No! 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 Soy un ser ancestral Para mí no eres más que un insecto ¡No! 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 ¡Ya lo veré! ¡Buen trabajo! ¡Lo lograste! Si peleas siempre de esa forma Será difícil que algún enemigo de otro universo te supere ¡No! 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 ¡Negrán en luz! Abracen las fauces de la muerte ¡Suscríbete! ¡Resplandor! ¡No! Matanza No dejaré que me controles porque yo... porque yo... ¡Gos en desazón! 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 ¡Qué en vaina! Esta batalla será mi obra maestra. Cambiaremos el curso de la batalla Arránquenles el valor Cada muerte nos acerca más a la victoria ¡Qué fastidioso es! Arránquenles el valor Arránquenles el valor Principio Arránquenles el valor Aún estoy en condiciones para seguir peleando contigo Parece que no era solo un rumor después de todo Serán unos cadáveres estupendos La puerta llama Muerte inevitable La muerte no libera No 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 ¡Gracias! 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 Y siempre dejo entrar a los perdedores, pero no les dejo salir. ¡Acepta lo inevitable! ¡Braun, te lo dije! Lo siento mucho, Bojan. A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu ki está disminuyendo. ¿Qué? Ciervo entre dos mundos. Mira qué fatídico. ¡No sabemos de lo que es capaz ese tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad! Ahora acabará con todo. ¡La puerta, chavo! Vamos a comenzar. Será mejor que te prepares. ¡Haremos la Genki-Dama! ¿Qué? ¿La Genki qué? ¿La Genki-Dama? Ahora entiendo lo fuerte que eres. Así que te mostraré mi arma secreta. Está bien, haré lo que me pediste. Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo. Eso es obvio. Vamos a hacer la fusión, Kakaroto. Entonces yo también. ¡Aaah! 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 Actúa como un guerrero. ¡Aaah! 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 ¡SETA CAROTO! Dijiste que es incompleto, por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora. ¡SETA CAROTO! ¡SETA CAROTO! ¿Quién está ahí? Responde si no quieres que te ataque. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. ¿Qué refiero a mi hijo? Cielos hijo, cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre. Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo. No pierdas esa confianza. ¿Entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo. He escuchado que usted es increíblemente poderoso. Creo que esta será la última vez que nos veamos. No pierdas. 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 ¡Kakaroto! ¡Señor Goku! ¡Pero vamos a fusionarnos a como dé lugar! ¡Vegeta! ¡Recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión! ¿No es verdad? ¡Ya vio! ¡Kakaroto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Fusión K! ¡Vamos! ¡Fusión K! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es increíble! ¡Más de lo que pensaba! ¡A pelear! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del Ki Si quieres causarle daño a alguien ¡Esto es lo que tienes que hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!